¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre la India. ¡Comenzamos! Número 1 El nombre completo de este país es República de la India. República por su forma de gobierno presidencial y sin monarcas. Y el nombre India deriva del río Indo, un gran río que nace en el norte del país. Debido a este río es que en el mundo antiguo se comenzó a llamar a la gente de esta región como los habitantes del río Indo. Para posteriormente derivar en el nombre Indios. Número 2 La India es actualmente el segundo país más poblado del mundo. Supera por más del doble a toda la población de Latinoamérica combinada. Y su número de habitantes sigue aumentando. Por esta razón se estima que para antes del año 2030 la India habrá superado a China. Para convertirse en el país más poblado del mundo. Número 3 Tras su independencia este país que en un inicio abarcaba todo el subcontinente indio. Comenzó a vivir conflictos étnicos y culturales. Que llevaron a la fragmentación de su territorio. Los territorios de mayoría musulmana pasarían a ser Pakistán y Bangladesh. Mientras que los territorios de mayoría hindú serían la actual India. Por esta razón su frontera con Bangladesh es bastante peculiar. Número 4 La India es un país extremadamente multicultural. Por esta razón no es de sorprender que posea algunos de los festivales más fascinantes y únicos del mundo. Como el festival de colores de Holi. La peregrinación de Mahakumf Mela. El festival de las luces de Iwali. El festival de verano de Rajasthan. El festival de Tehe. La festividad de Gangaur. Y la festividad de Makar Sankranti. Por mencionar unas cuantas. Número 5 En la India se fabricaron o descubrieron muchas cosas importantes para la humanidad. Como los botones, el ajedrez, la regla, el shampoo, el juego serpientes y escaleras, la sucesión de Fibonacci, el cálculo diferencial, el álgebra, la trigonometría. La cirugía de cataratas, el código binario, el número cero, el yoga, la medicina ayurvédica, la fibra óptica, el agua en la luna y muchas cosas más. Número 6 El subcontinente indio originalmente no formaba parte de Asia. Hace unos 30 millones de años, estas tierras eran una gran isla en pleno océano índico. Sin embargo, su placa tectónica colisionó con la placa asiática. Dejando como resultado de esta gran colisión a la cordillera del Himalaya y la gran meseta tibetana, que son consideradas el techo del mundo. Número 7 Durante el mundo antiguo, las especias de la India eran un bien muy codiciado, que tan solo la realeza y las más altas casas del mundo podían degustar. Condimentos como la pimienta, el comino, la cúrcuma, el azafrán, el cardamomo, el jengibre, el cilantro y el sésamo provienen de la India. Número 8 La estatua de la unidad es un homenaje al líder de la independencia del país, Sardar Bayabai Patel. Se encuentra en el estado occidental de Gujarat, donde nació Patel. Con una altura de 182 metros, es actualmente la estatua más alta de todo el mundo. Número 9 Los idiomas oficiales de la India son el hindi y el inglés. Aunque tan solo el 41% de la población del país habla hindi, y el hindi no es un idioma muy difundido fuera del país, este idioma es el cuarto más hablado del mundo, solo por detrás del chino mandarín, el español y el inglés. Número 10 En el norte de la India está la cordillera del Himalaya. Por esta razón, su montaña más alta, el Kanchenjunga, con una elevación de 8,586 metros sobre el nivel del mar, es la tercera montaña más alta del mundo. Sin embargo, tan solo el 8% de este país es muy montañoso. El resto de su territorio se compone de extensas llanuras y elevaciones poco elevadas. Por esta razón, el relieve promedio de este país es de tan solo 622 metros. Número 11 Desde su independencia el año 1947, la India tenía mucha simpatía con el socialismo y el comunismo, con fuertes vínculos con la Unión Soviética. Por esta razón, tenía políticas proteccionistas de altas regulaciones estatales y altos impuestos, lo cual empobreció a su población. Y no fue hasta la caída de la Unión Soviética cuando el país entró en una crisis insostenible. Por lo cual, tuvo que liberalizar su economía, privatizando empresas estatales, reduciendo impuestos y bajando regulaciones a la inversión extranjera. El resultado, desde ese entonces su economía ha despegado y su pobreza reduciéndose por millones. Número 12 En el hinduismo no se prohíbe explícitamente comer carne. Sin embargo, es muy importante el respeto hacia cualquier forma de vida. Por esta razón, alrededor de un 40% de la población del país es vegetariana. Esto, sumado a su gran población, ha dado como resultado a la mayor gama de platillos y técnicas culinarias vegetarianas en todo el mundo. Número 13 La India fue cuna de distintas civilizaciones, además de muchas religiones. Pues en este país han nacido religiones como el jainismo, el psiquismo, el hinduismo y el budismo. Siendo estas dos últimas las mayores religiones no abrahámicas más grandes del mundo. Número 14 Con una historia que se remonta a 8000 años, este país cuenta con una arquitectura muy envidiable a lo largo de su territorio. Lugares como el Fuerte Rojo de Agra, el Templo del Sol de Surya, la Mezquita de Hama Masjid, el Monumento de Kutaf Minar, El Palacio de Hawamajal, el Fuerte Amber, los restos de las ciudades de Fatehpur Sikri, los grandes templos vivientes de Chola o el Taj Mahal, son lugares imperdibles para conocer. Siendo este último una de las 7 maravillas del mundo moderno. Número 15 En la India el deporte rey es el cricket, un deporte común en los países con pasado británico. Sin embargo el fútbol, el hockey, el badminton y el tenis varían de popularidad según la zona. También en el país hay deportes nativos como el kabati. Número 16 La comida de la India se ha convertido en una de las cocinas más difundidas del mundo. En ella se utiliza una amplia gama de verduras, especias derivados de los lácteos, carne y pescado. Sus platos más representativos son el curry, el pollo tandoori, el yogur lassi, el biryani, el rachma, el dal, el chole vature, la samosa cicatirol, el pani puri y el jalevi, por mencionar unos cuantos. Número 17 La India es la democracia más grande del mundo, debido a que en sus elecciones llegan a votar más de 900 millones de personas. Y tiene un nivel de transparencia y confiabilidad bastante alto, aunque no es una democracia perfecta, sus elecciones son más confiables y transparentes a nivel internacional que las de muchos países latinoamericanos. Número 18 América fue descubierta a los europeos debido a que ellos querían dejar de depender de los países musulmanes para el abasto de especias de la India. Por esta razón Cristóbal Colón navegó por el Atlántico con el fin de toparse a la tierra de las especias. Y debido a esto es que al nuevo mundo se lo bautizó en un inicio como las Indias. Y este nombre se usaría para denominar al continente durante toda la época colonial. Número 19 En los países hispanos se suele usar la palabra hindú para referirse a los indios. Pero esto es un error, pues los hindús son quienes profesan la religión hindú. Y no todos los hindíos son hindúes. Por lo que lo apropiado en nuestro idioma es llamar los indios. Y es la palabra que se utiliza para referirse a los habitantes de este país mucho antes que los europeos se toparan con América. La palabra indio para referirse a los nativos americanos es fruto de la confusión de Colón al creer que había llegado a la India. Por lo que lo inapropiado es llamar indios a los indígenas americanos. Número 20 El río Ganges se alimenta principalmente de agua muy pura nacida en el Himalaya y la meseta tibetana. Por lo que sus aguas nacen con una combinación de minerales muy beneficiosas para la salud. Y de eso deriva la creencia que sus aguas son medicinales. Con un caudal medio de 38.129 metros cúbicos por segundo, es el tercer río más caudaloso del mundo. Número 21 Aunque lo más famoso de este país es la selva, en su territorio se pueden encontrar una gran diversidad de biomas. Desde desiertos cálidos a frías tundras. Desde amplias sabanas a islas tropicales en pleno océano índico. Número 22 Aunque está pegada al continente asiático, la India es cultural y étnicamente un continente propio. Esto es debido a que su población fue aislada históricamente por la cadena montañosa del Himalaya al norte, los montes chin al este. Y los grandes desiertos del Asia central al oeste. Permitiendo a sus habitantes desarrollarse de forma distinta del resto de asiáticos. Número 23 Este país actualmente tiene una de las fronteras más conflictivas del mundo. Debido a que antes de su independencia el imperio británico no se encargó de delimitar correctamente las fronteras con sus vecinos. Actualmente la India tiene problemas con China y Pakistán. Siendo la zona más conflictiva la región de Cachemira. Que es disputada por los tres países. Número 24 La economía de la India es la tercera más grande de todo el continente asiático. Solo por detrás de China y Japón. Con un PIB similar al del Reino Unido o Francia. Sin embargo la población de la India es 20 veces más grande que la del Reino Unido. Por lo que su población es mucho más pobre. Sin embargo poco a poco su economía está creciendo. Y su pobreza reduciéndose con cada año que pasa. Número 25 En la India puedes encontrar los archipiélagos de Andaman y Nicobar. Los cuales son un auténtico paraíso de vacaciones. En pleno océano índico no tiene nada que envidiar a los paisajes de las islas Maldivas o Hawái. Cubiertas de selva virgen y playas hermosas son un lugar perfecto para olvidarse del resto del mundo. Sin embargo una de ellas tiene prohibido el acceso incluso para los indios. La isla North Sentinel. Que es uno de los últimos lugares vírgenes de la tierra. Donde vive un grupo de personas que no tiene contacto con el resto del mundo. Número 26 Actualmente la India se posiciona como la cuarta potencia militar más grande de todo el mundo. Solo superada por los Estados Unidos, Rusia y China. Teniendo un presupuesto de defensa superior al de Rusia. Número 27 La bandera de la India es de las pocas del mundo que tiene un color naranja. Junto a la bandera de Costa de Marfil, Irlanda y Bután. El color naranja representa la renuncia a los bienes materiales que deben tener los gobernantes. El blanco significa el camino a la verdad. Y el verde su relación con el sol y la vida vegetal. En el centro tiene una rueda que es el Chakra Ashoka. La rueda de la justicia. Que también representa el avance hacia adelante que debe tener la sociedad del país. Número 28 Desde la primera proyección cinemática hecha por los hermanos Lumière en Mumbai. El cine y la India han estado muy relacionados. Por esta razón, actualmente la India se posiciona como el mayor productor de películas en todo el mundo. Produciendo alrededor de mil películas en distintos idiomas cada año. Número 29 Este país cuenta con la fauna más variada del continente asiático. Perteneciente a la región Indo-Himalaya. Y es hábitat de algunas de las especies más conocidas del mundo. Como el tigre de bengala, el elefante asiático, el rinoceronte indio, el leopardo de las nieves y muchos más. Número 30 El legado histórico, cultural y científico de este país es envidiable. Por esta razón no es de sorprender que el país tenga más de 38 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO. Siendo el sexto país con más patrimonios en todo el mundo. La mayoría de ellos son sus maravillas arquitectónicas, grutas, arte rupestre y maravillas naturales. Y bueno, este ha sido el video de la India. Espero que les haya gustado y si es así, pueden compartir este video con todos sus amigos. Recuerda que si quieres apoyar al canal, puedes hacer una donación voluntaria vía Paypal o unirte a los miembros del canal. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós. 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 Adiós.